¡Suscríbete! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Sorpresa! Parece ser que no se puede matar, ¿no? Me imagino que no se podrá matar aquí tampoco ¡Oh! ¡Y blows! ¡Oh! ¡Matar! ¡Matar! ¿Qué estaba diciendo? Sí, y parece que cobra cuando virilla ¡Eh! ¡Qué joyas! ¡Dejadme que hostia la enfrige! ¡Oh! ¡No cobra nada! ¡Cabón! ¡Mirad a los cabrones! Además, para que las fijes aquí, cosas, tienes que... Tienes que matar a la anterior, ¿no? ¡Ah! ¡Calla! ¡Calla! ¡Mueren! ¡Tudia Fiki! ¡Eh, eh, eh! ¡Ya! ¡Vale! ¡Joder! ¡Ya! ¡Vale, coño! ¡Muere de aquí! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Estáis volviendo locos o qué? ¡Muere! ¡Ah! ¡Joder, no! ¡No lo llevo cargado! ¡Eh, eh, eh! ¡Está brillando! ¡Lo único que me importa! ¡Matarla! ¡Joder, aguanto un huevo! ¡Una puta Fiki de los cojones! ¡Dios! ¡Todo tiempo con el anos dando por culo! ¡Eso nada! ¡Uh, que te mueras! ¡No! ¡Hijo de la gran puta! ¡Me has congelado, cabrón! ¡Esto sí es una venganza! ¡Cuando te pueda matar será cruel! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Fuera de aquí! ¿Y vosotros? ¿Y esto qué? ¡Hostia, macho! ¡Aguanta la de Ultra Pulpo! ¡Qué cojones! ¡Aguanta la de Ultra Pulpo! Porque parece que tiene sufrirme... O sea, que hace como que le das, pero... ¡Joder! Estoy con una puta lanzamisiles, o sea... ¡Mandaría huevos! Me quitais de en medio, coño... Me voy a ir con la copeta, a ver... ¡Joder! Esto no se ilumina ni para atrás... ¡Ahora se ilumina! ¡No! ¡No me jodas! ¡Si me miran los capullos de mierda! Esos que no pueden dar por saco, entonces... No lo entiendo, macho... O sea, eso... ¡Recibe, hostias! O sea, seguro... Parece que con el lanzamisiles no se puede... Y con la escopetita... ¡No, no, no! ¡Había cambiado! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 Queda Wint2, o sea, que con el lanzamisiles no se destroza. ¿Por qué? Es un puto lanzamisiles totocho. Lo tengo, Carver. Genial, volvamos a casa. No vamos a volver. Nadie puede. ¿Qué? ¡Sí, que podemos! ¡Hay tiempo de dar la alarma! Isaac, podemos salvar a él y... Si alguno de nosotros vuelve, lo seguirán. Debemos destruir el motor de distorsión. ¡No! Isaac, trae el motor al reactor. ¡Tienes que hacerlo por mí, tío! Lo llevaré al reactor, pero para lanzarlo dentro y hacer saltar todo por los aires. ¡No! ¡Hay sentidos! La verdad es que prefiero la idea del otro. Es más razonable. Siendo en cuenta que tú estás un poco loco... Buena idea. Por cierto, no tengo ni un botiquín. Me las he chupado todos en el juego. Es que no me jodas. Pues la tontería de que no se puede con el lanzamisiles. En eso me ha tocado mucha madre. No sé por qué coño no se puede con un lanzamisiles. Bueno, esto es exactamente donde guardamos. Basicamente. Vale, ya tengo un bótico. He encontrado un montón de extremidades cercenadas. ¿Alguna era suya? No sé. ¡Hijo de la gran puta! ¡A huir toca! ¡A huir o es mortal! ¡Es mortal esta vez! ¡Ah, no, no era el mismo! ¡Ay, hombre! ¡El ascensor está donde no debería! ¡Ah, este es el que no es! ¡Prepararemos y serán devorados! ¡Y pasaremos a ser uno con ellos! ¡Completa la iglesia! ¡Completa esta nave! ¡Y guíanos a casa! ¡Devuélvenos a la vida! ¿Qué, cabrón? ¡Carver! ¡Vaya, tienes que escucharte! Escucharte. Isaac, tienes el cerebro jodido desde el Ishimura. De un modo u otro me llevaré el motor de distorsión. No voy a dejar que mates a Eli. ¿Y vas a dejarla morir como rehén de Danik? ¿Sabías lo que había en juego? Es culpa tuya que las lunas se despertasen. ¡Que te jodan! No es nada. ¡Eh! ¡Y dinero! ¡Coño! ¡Estoy encerrado! ¡Ese es mortal! ¡Tú también! ¡Yo no, estoy rodeado! ¡Menos mal que el lanzamisiles! ¡Es el lanzamisiles! ¡Ah, por dónde era! ¡Horror hacia el guía! ¡Nadie, hostia! ¿Eh? ¿Aquí el robot no debería haber sacado la pasta? Bueno, pues nada. ¡Aquí el colector de recursos activado! ¡Señor! ¡Me ha despertado de un sueño rarísimo! ¡Salía usted! ¡Pero fíjate! ¡Qué cabrón! ¡Aunque esa voz ya lo he oído varias veces! ¡Pero bueno! ¡Tirando para abajo! ¡Esto se parece mucho a una sala al principio de juego! ¡No es que estamos en esa misma parte de las claves! ¡Eso que con nueva decoración! ¡Ah! 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 ¡Voy para ahí, Carver! ¡Y más vale que no te interpongas en mi camino! ¡Incéntalo, capullo! ¡Ah! Bueno, ¿nos tendremos que cargar a Carver? ¡Puede ser! ¡Eh! ¡Ya me tragué tu rollo antes! ¡Ah! ¡Estación de Pogaro! El plan era peligroso, pero sencillo. Fabriqué un adaptador que acoplaba el motor de distorsión al reactor. Creímos que sobrecargando el núcleo de este podríamos generar energía suficiente para alimentarlo. Supongo que ya nunca nos haremos. La locura nos ha dividido. Dejamos de escucharnos unos a otros, de trabajar juntos. Es triste que haya conservado la fe toda la vida para acabar perdiéndola antes de morir. No hay esperanzas del futuro, ni renacimiento. Puede salvación. Soy un muerte. Para todos. Próxima parada, ingeniería y reparaciones. Mola. Ingeniería y reparaciones. Por cierto, puedo... No. Por el otro lado no. No. Eh, puertas de retorsión. Me gustan a mí esas puertas. Ha sido así. Absolutamente es una reciclada de mapas. Esto estaba ya. Totalmente, vamos. Eh, ¿qué es esto? Toro de difracción, eh. Suena como una Gatling. Me gusta. Puede que cambiemos eso, luego de arriba, por una Gatling. ¿Era aquí? Claro que sigue siendo por allí, pero... Hay algo más que la llave de Víctor. Ah, claro. Esto de aquí. Bueno, pues vamos a cambiar de edad. Eso es el nuevo módulo. Más mola. Esto es lo que íbamos a cambiar, ¿no? El compresor. Por toda la distracción de Mk2. No era lo que me esperaba. Bueno, sigue siendo un Catacrocker. Ahora tenemos Catacrocker por todos lados. Por uno o por el otro. Ah, esto era esto. Es verdad. Que los derribaba. No, la verdad es que no les veo la utilidad más que para los enanos, cabrón. Pues para los enanos, cabrón, está esto. Bueno, me gusta. Nos la quedaremos. Nos la quedaremos así. Pero creo que continuamos en el próximo desplay. Hasta la próxima. Hasta la próxima.